En Somerset House, uno de los centros culturales más importantes de la ciudad de Londres, el artista chileno Fernando Casasempere presentó su obra Out of Sync o Fuera de Sincronización. Más de 10.000 flores hechas de arcilla y relave minero fueron colocadas en un jardín de 3.200 metros cuadrados recreando el fin del invierno y el comienzo de la primavera, que nos recuerda la maravilla y la exactitud del reloj de la naturaleza en el contexto de un ambiente siempre cambiante y vertiginoso. Este proyecto, que comenzó a gestarse en 2010, fue apoyado desde sus inicios por Antofagasta Minerals y si bien su primera parada es en la capital inglesa, en el segundo semestre del presente año se espera la llegada de las flores a Chile, lugar donde permanecerá definitivamente la obra. Out of Sync, además, fue gestionada por la Fundación Sociedad Nacional de Minería en el marco del beneficio de la Ley de Donaciones Culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!